Música Para viajar a Pinar del Río, de cualquier provincia, hay que parar en La Habana y cambiar de guagua. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Te enteraste de la última noticia? Si me vienes a hablar de papel sanitario, cambia de tema porque ya voy a buscar alternativas hoy. Oye, ¿qué es otra noticia, chico? Bueno, no sé cuál es la última noticia porque estoy leyendo el periódico y no he terminado de leerlo, así que no puedo saber cuál es la última noticia. Panfi, Panfi, la noticia que te tengo no viene en el periódico. Entonces es un rumor, una bola. Viejo, ¿que esto es una cosa seria? Chequera, ¿y quién te dijo a ti que las bolas no son serias? Déjame decirte que una noticia antes de ser noticia, primero es una bola y ya después cuando la publican se convierte automáticamente en bola muerta. Pero viejo, la noticia... Pero además te digo una cosa, hay bolas que nunca llegan a ser noticia y crecen y crecen y crecen como bola de nieve. Esas son las bolas que están vivas y en juego. Pero Panfi, mira la noticia. Panfi, nada, además te voy a decir una cosa, por culpa de una bola se puede formar otra bola. Son bolas que sirven de base a otras bolas, esas se llaman base por bolas. ¿Qué te parece? Incluso hay otras bolas que son las... Viejo, cuando te canses de comer bolas, me avisas para decirte la noticia. Bueno, dime la noticia, chico. Dime la noticia, el rumor, lo que sea, que dime la bola. Oye, que no es ninguna bola, compadre. Eh, a Chacón lo dejaron ingresado en el hospital. ¿Dónde le salió la bola? ¿De bola de qué, Pánfilo? Dice que fue al hospital porque se sentía mal y lo dejaron ingresado. Parece que tiene un problema con el azúcar. No me digas eso, problema con el azúcar, pero con la pieta o con la blanco, ¿cuál de las dos? ¿Qué es el favor con el bodeguero? Madre, ¿qué bodeguero es que es, chico? No sé, parece que arrancó con una diabetes esa y lo dejaron ingresado ahí. ¿Su sobrina lo está cuidando? Buenas por aquí, aunque no son tan buenas. ¿Ya se enteraron lo de Chacón? Ahora mismo se lo estaba contando, viejo. Sí, 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 siéntese, Facundo, póngase cómodo. Ya nos enteramos lo de Chacón, ¿eh? El que se hacía el pepillo, ¿eh? El que se cuida como gallo fino, el que no tiene ningún problema de salud. Y ahí está, con el azúcar a millón ingresado. Ah, ¿diabetes? Caramba, con lo que le gustan los dulces a ese viejo. Pues mira, no sabe lo que le espera. A partir de ahora, cero azúcar. Ajá, así mismo es. Buenas. Ay, me van a disculpar, pero es que ya escuché la conversación y estoy un poquito preocupada. Dígame, Facundo, ¿es verdad eso que usted dijo? ¿Que no va a venir más el azúcar? Ay, mi madre. ¿Y cómo le explico yo a Peter, mi amigo alemán, que lo tengo alquilado ahí en mi casa, que con lo que le gusta es la prieta? Bueno, bueno, Gachita, la prieta solamente no. También le gusta la blanca, la mulata. Pero bueno, no, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Liberto Chacón, que estaba hospitalizado por problemas de diabetes. Ah, por eso yo vi a sobrina hace un ratico que estaba cogiendo un carro. Y estaba cargando con un cubo, un ventilador, un calentador de agua. Y yo me dije, o esta va para un hospital, o seguramente va para una casa en la playa. Y miren ustedes, Chacón. Ay, nuestro vecinito, el más querido, con un coma diabético. ¿Farándula? ¿Cómo con coma diabético? Ah, pero ¿dónde tú sacaste eso? Oye, que yo saqué de qué cosa, que eso lo dijo ella. Yo no he dicho nada de coma diabético, chico. Bueno, caballero, pero ahora lo importante es saber cómo sigue. Tenemos que ir al hospital. A ver, ¿a qué hora dan el par, te en terapia intermedia? Que Chacón no está en terapia intermedia, farándula. Ah, ¿intensiva? Ay, pero se está muriendo entonces. Pero que tampoco está intensiva. Chacón está en una sala normal y la visita es a las cuatro. Mío, qué va. Bueno, a las cuatro. Ah, no, me da tiempo, me da tiempo. Sí, porque quiero comprar unos juguitos, algunas cositas. Ay, pobrecito Chacón, caballero, está al borde de la muerte. Ay, no somos nada. Ay, también que está, pobrecito. Oye, apuente, Chacón, tú viste que no se toman la bola. Acaba de nacer una bola. ¿Y qué clase bolón? No, es que la compañera está nerviosa. Está nerviosa por el compañero Chacón. Eso son las... Mira, así es como me gusta ver a mí y a los vecinos. En los momentos difíciles nos estemos dando a la mano. Sí, sí, sí. Yo voy a tomar la iniciativa y voy a pasar por casa de los vecinos para hacer una colecta para las coronas. ¿Cómo las coronas? Chacón, ¿usted está loco? Chacón ahora mismo no puede estar tomando ni corona, ni higiénica, ni bucanero, mucho menos cristal, ¿eh? Bueno, cristal no va a tomar porque está perdida. Porque está loco si la cerveza tiene levadura y eso es malísimo para los diabéticos. No, 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 don Felipifán, yo estoy hablando de las coronas fúnebres. Pero Facundo, pero Facundo, ¿cómo tú vas a hablar de esto en estos momentos, farándola? Chequera, chequera, pero en qué momento va a hablar, ¿eh? Tenemos que estar preparados cuando pase lo inevitable, después nos coge así... No, 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 que va, farándola, yo no puedo con ustedes. Oye, prepárate que vengo a buscar ahorita a mí para la visita, ¿viste? Sí, sí. Perdón. ¿Cómo la corona? Eh, 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 se hizo el sueldo, se hizo el sueldo. Cója, mira, cinco pesos ahí, ahí coja lo mismo lo de chequera, con eso alcanza, ¿no? A ver, persona. Sí, 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 nos vemos allá en la visita. Sí, 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 sí. Oye, vivir del cuento, vivir del cuento es otra historia, otra historia. Cuando desiste se trata, no hay discusión, en Cuba nadie resiste la tentación. De una fiesta, un veronio, oye, una cola, un consultorio, murrarse de lo que pasó, reírse del que se embargó. Pero vivir del cuento y hacer reír, no es cosa fácil tener que divertir. Y en ese intento, vivir del cuento, será lo que soñamos para juntos compartir. Vivir del cuento. Oye, me mete una señora que viene a una funeraria y empieza a llorar. Y en ese intento, y en ese intento, y en ese momento, serán lo que soñamos para juntos compartir. Voy a poner los mandados de este mes, ahora yo no me acuerdo. Viejo, dale, actívate farándula, que vamos a ir al tarde a la visita. Oye, cuando no es el baño, la ventana. Ya, dejarse abierto, nadie va a robarnos aquí. Espérate, espérate, dame, cerrar la ventana, voy a dejar abierto, capaz que llueva, ¿está bueno ya? Oye, mira, hace un ratito estuve hablando con el barista y dice que lo de Chacón no es nada serio. Que fue que se descompensó un poco, que posiblemente mañana le den el arte. ¿Ah, sí? Que posiblemente mañana le den el arte, ¿tú sabes para qué vamos a irnos? No, 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 vamos a esperar a que le den el arte y mañana vamos a verlo en su casa y así nos evitamos montarnos ahora en una huegua. Viejo, pero es que ha ido todos los vecinos a la visita. ¿Tú te imaginas que usted y yo seamos los únicos vecinos del barrio que no vamos a la visita, Chacón? Ah, no, no, si ha ido todos los vecinos, claro que tengo que ir yo. ¿Quién le oye la lengua a ese viejo diciendo que Panfil Epifanio no me fue a ver y no sé qué? No, 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 que fue a verme cuando yo tuve el problemita mío. Sí, Panfil, cuando tuviste el bateo en el... Chiquera, no hay que especificar, ni el problema que yo tuve ya, ¿está bueno ya? Bastante pesadito que se puso Chacón en la sala cuando me fue a ver preguntando a Panfil, esa heridita cómo te la hiciste, ¿cómo te la hiciste? ¿Está bueno ya, chico? Óyeme, mira, si todos los vecinos fueron, tengo que ver yo también, porque ese viejo va a hablar de mí, así que yo tengo que estar, no le voy a dar eso. Sí, sí, pero tienes que ir hoy, no mañana, vamos, tíjate, pará. No, hoy mismo yo tengo que verlo. Dale, dale, pero rápido, tíjate, tíjate, millón, tal. Ah, ya, chico, dale, ya, pero si me estamos bien, si vamos a cerrar bien. ¿Ustedes para dónde van? No, vamos a la visita, que tenemos un amigo que está ingresado. No, 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 el horario de visita ya se terminó. Además, con ese vestuario no se puede pasar. Sí, parándole, con esto he ido a una pila de lugares, claro que sí, no va a pasar. Te lo dije, que porque hacerte el pepillo, que tú no tienes que estar viniendo a un hospital en Chor y en Bermuda, ni nada. Tú estás con ese cuadro y también vas a entrar. Oye, porque hay que venir correctamente, bueno, quédate tú afuera. Compañero, lo que está establecido es eso. Y no se puede pasar y ya está, ¿ok? Arriba, chico. Por tu culpa, porque te demoraste mucho, porque te antojas siempre. ¿Qué me demoré yo, chico? ¿Qué me demoré yo? Que iba a saber yo que la visita ya se ha acabado ya, que habíamos venido también. Consigue tu un orinal y saco él arriba, chico, te antojas tu orinal. Señora Facundo y cachita. ¿Ah? Manfred Epifario, estas son horas de llegar al hospital después del horario de visita. ¿Es hora de llegar de qué, Facundo? Que yo no sabía que a la visita se había acabado. Páfilo, ¿pero cómo usted va a decir eso si yo le pasé un mensaje al móvil diciéndole que estábamos aquí? Cachita, pero usted está loca. Usted me hubiera llamado a la casa, a mi teléfono. ¿Cómo usted me va a mandar un mensaje al móvil y usted no se da cuenta que los mensajes están llegando tres o cuatro días después? A ver si no llega. Ay, Dios mío, madre. Ay, como usted es viejo chacón, preguntando que si usted es bienvenido o no. Oye, ya te lo ganaste, ya te lo ganaste. Oye, ya ese hombre tiene cuerda allá para tres o cuatro años. No, pero espérese, Páfilo, mire, yo tengo la solución, vaya, porque, mire, yo siempre que vengo a un hospital traigo una bata de médico para estos casos, ¿no? Si no me dejan entrar o se me pasa el turno o no es el horario. Cachita, caché, usted está insinuando que Páfilo se paga a pasar por médico para colarse al hospital. Eh, no se preocupe, Facundo, que de todas formas yo no estoy loco de hacer eso, que yo, mi reputación no puede ir caer tan baja poniéndome. Usted está loca, cachita. No, 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 no. Voy a ponerme ahí una bata de médico. Quedará mal con chacón. Eh, mire quién está ahí. Eh, ¿cómo está la cosa? Eh, salto, ven y a con lo que va. ¿Cómo está el viejo chacón? Dice que ahora es cuando él va a saber quiénes son sus amigos. Bien, no quiere pensar que tú no vayas a verlo. ¿Viste eso cómo está? Bueno, señores, porque es que la visita ha sacado. Mira eso, tú ves, ya me gané a chacón. Ya ahora sí que ese viejo ya tiene ya para tres años, no. Por lo menos tiene para otro siglo. No, 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 se amó la guerra, no, fíjate. La guerra también. Eh, cachita. Ahora que se fue, Facundo, ¿en dónde es que usted tiene la bata de médico esa? No, pero eso no es así, pero aquí. Nosotros tenemos que ir para allá, ven. Sí, 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 sí. Ven para acá, chico, ven para acá. Oye, chico. ¿Qué es tu por la bata de médico? Chiquera, esto que estoy haciendo no me gusta. Y realmente lo voy a hacer porque Chacón siempre me ha ido a ver a los hospitales. Acuérdate que yo me enfermo más que él y siempre me lleva pancito y me lleva cajita de jugo y eso. Y lo voy a hacer un momentico y ya porque esto es una falta de respeto lo que estamos haciendo, ¿viste? Así que... Chiquera. ¿Dónde se metió este hombre, Chiquera? Ay, Dios mío, mi madre, pero si vamos a entrar ahora mismo. Bueno, yo lo siento por él, pero yo voy a entrar porque Chacón me está esperando. Así que... Ay, perdón, perdón, señor, perdón, discúlpeme que no lo vi, que no... ¿Qué qué era? ¿Pipo? ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué emoción de... Oye, tú me dijiste... Chate para cálchate para cálchate para que están los custodios. ¿Tú no me dijiste que hiciera de paciente? Ya, paciente en carro. Ya, le doy. Se vea la cara que tú no tienes nada, Pipo, que tú andas así. Oye, estoy votando. Día, espérsate la puerta, dale, monta. Dale, mi chico, dale, 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 dale. Dios mío. Voy a poner cara de paciente, ¿eh? ¿Pero cómo te voy a llevar yo, Pipo? Si yo voy a ser de médico, yo no soy camillero. ¿Cómo te voy a llevar yo? Dale, dale, el lío es el tránsito, dale, 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 dale. Que no nos coge ese hombre, ¿oíste? Dale, no nos va a coger. ¿Qué boca le fue muy bien? Pero no te estás diciendo, no te estás quejando a Chico. ¿Qué clase de susto, señora? ¿Qué es lo que pasa? Ay, doctor, por favor, a ver si usted me puede mirar estas placas, para hacer una comprobación. ¿Yo? Sí, usted. Ah, ¿estas se las hizo ahora? Sí, 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 sí. Ay, pero mío, pero que me toca. Un momento, a ver si está. Muy bien que quedó en esta placa, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, mira, aquí. Aquí se ve que, mire, esta muelita le está saliendo de lado. ¿Cómo va a ser una muelita? Esa es de columna. Ah, ¿una columna? Ah, sí, sí, es que me la dio de la oso. Yo pensé que eran los dientes. Ay, doctor. Es que una cosa. Es que una cosa. Es que ya te va, ya te va, ya te va, por favor. Eh, a una... Ah, sí, 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 yo. ¿Cómo lo ves? Esto, espérenme aquí, que ahora mismo, esto lo voy a ver ahora ahí en mi consulta. Espérenme aquí un momentico, ¿eh? ¿Estás por acá? Sí, 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 enseguida yo las... Yo se las traigo, ¿o yo? Espérenme, espérenme ahí, siéntese ahí, no se preocupe. Este... Vamos, vamos, vamos. Muy bien que está usted, paciente. Ya podemos darle la... ¿Para la casa? Sí. Espérate, 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 yo te llamo ahora, espérate. Como hoy es día de visita, para... Señor, señor. Dígame, doctor. Déjame hacer una pregunta, ¿la sala de diabéticos dónde queda? Ah, en la sala de endocrinos, por el cuarto piso, por el pasillo, ¿yó? Ah, ¿cojo por este pasillo qué? Ah, sí. Cuarto piso. Sí, gracias. Bueno, gracias. ¡Adogrino! Sí, pongo piso. Oye, pongo piso. ¿Qué piensa? Viste, viste lo que me dijo Chequera, me dijo sí, doctor, ¿eh? Piensa que soy un doctor, o sea, que parece que... Yo siempre quise estudiar esa profesión, doctor. ¿Qué te parece? Ay, 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 superio, ¿qué te estás javagando? ¿Y qué te pareció el enfermo que me di? Dímelo. Es una bella, Chequera, enfermo. No sé cualquiera, eso es. ¿Qué pasa, trabajero, de superpí? ¿Qué te pasa? Lo importante que ahora vamos a ver a Chacón, y Chacón me va a ver a mí, que yo siempre me ha visitado a mí. Y lo importante fue que el custodio no se dio cuenta de que pasamos por el lado de él. Viejo, déjalo montarme y vamos a Chacón. ¿Y eso qué? El tipo trae nosotros, Mofi. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿De qué trata la conferencia, no? Sí, profe, nos dijeron que usted nos iba a explicar las patologías del cuello. Ahí tenemos una imagen. ¡Ah, ya! Las patologías del cuello, las patologías... ¡Ay, menos mal que me sé de eso! Muchos años llevo ya una experiencia en este tema del cuello. El cuello lo principal es... Las patologías del cuello tienen una gran causa y es... La posición al dormir. La posición al dormir, lo que es la almohada. Hay quien duerme con almohada muy grande, almohada muy dura. Entonces eso te pone el cuello... Vamos a ver la imagen, vamos a ver la imagen. No veo a nadie anotando, no veo a nadie anotando. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, se ve perfectamente el cuello. Una imagen, ¿ves? Las orejas del individuo. Después, un individuo que, como ven, las amígdalas son una amígdalas. En esto que ven aquí son unas amígdalas son placas en las amígdalas que, como pueden ver, son... Evidentemente una persona con una amígdalitis aguda y esa persona tenía que, evidentemente, tenía que tener tremenda fiebre. O sea, que no es... ¿Y por qué? Por un problema de higiene a veces, que uno no se puede estar introduciendo nada en la boca sin saber primero la higiene que uno tiene o algo de eso. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que veamos un cuello sano. Un... Un cuello sano. A ver, a ver, usted, estudiante, ¿cómo es su nombre? Yané. Yané, ¿puede pasar al frente para enseñar el cuello, por favor, para verlo? Eh, profe, ¿aquí? Sí, sí, aquí. Va, te da pena, no importa. Otro estudiante, ¿da lo mismo? Un hombre, uno, un varón, una hembra. Los hombres no tenemos cuello. ¿Que los hombres qué? Que no tenemos cuello. Pero ven acá, que es lo que le están dando clase a ustedes aquí de medicina, ¿eh? ¿Cómo que nosotros no tenemos cuello? ¿Y qué tenemos nosotros para mandarnos la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Profe, estamos hablando del cuello del útero. ¿Del cuello del útero? ¿De eso mismo estamos hablando? ¿Del cuello del útero? Óyeme, los estaba probando, los estaba probando, a ver si usted, si los cogía de atrás para adelante. Óyeme, pero me gusta eso, me gusta porque se ve que en este hospital los están preparando muy bien. Nada, no, no se dejaron confundir. Bueno, vamos a comenzar sobre este cuello del útero. ¿Alguna pregunta introductoria que quieran hacer? ¿Usted? Los trastornos vasculares y la endometriosis pueden causar dismenorrea. ¿Puedes repetir la pregunta? Los trastornos vasculares y la endometriosis pueden causar dismenorrea. ¿Cuál es su nombre? Orlando. Mira, siéntate, Orlandito, una interesante pregunta de Orlandito, muy buena, se ve que está preparado la endometriosis, me dijiste esto de la endometriosis. Se ha venido hablando mucho tiempo sobre esto. Tenemos que hacer un poco de historia. Desde la época de los romanos, la época de después llegó el renacimiento, ya desde esa época ya estaban estudiando, se hacían estudios, filósofos, científicos, pensadores, estaba Descartes, Platón, toda esa gente, quién sabe si alguno de ellos tenía endometriosis. Pero ahí lo principal fue que después que llegó en esta época... Un momento, un momento, por favor, me parece. Voy a salir un momentico, voy a salir un momentico a buscar una lámina que les voy a explicar muy bien lo que es eso, esa pregunta de la endometriosis. Esperen un momentico. Boric, se han colado dos intrusos en el hospital. Uno alto que cuando camina parece que se tragó un muelle y otro más chiquito. Así que activa todas las cámaras y cualquier cosa me tira a un modo. ¿Comprendido? Comprendido. Vamos, basurto, tú ven conmigo. ¿Y qué, doctor? Terminando de... de la... chiquera, chiquera, que tú haces vestido así, Pipo. Viejo, viejo, que me cayeron dos custodios atrás y dos disfrazados así, parándola. ¿Perdón? ¿Estás metido, Pipo, Pipo? ¿Pero qué clase de susto me acabas de dar, Pipo? Como tú vas a tocar así, sí que sabes que estamos... ¿Ya encontraste el cuarto de Chacón? No sé dónde está Chacón, Pipo. No sé dónde está la sala esa. Óyeme, Chacón, yo no sé yo. Para mí que vaya. Ay, mi madre. Vámonos por el equipo de caleta. Espérame, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Todo bien? Nada. Voy a chequear el costado, amigo. Chequear el costado. Ay, Dios mío. Vamos para acá. Esa es la sala de Chacón. ¿Y Dios? No, perdón. No, perdón. ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder, no! ¡Ropa Susi! ¡Mira, entra ahí! ¡Ropa Susi! ¡Galacha, chacón, metido, chico! ¡Que no nos vemos en más! ¡Yo nos vemos en más! ¡Que no se enfresen! ¡Ah, qué tal! ¿Qué tal? ¡Cala, entonces! ¡Así lo veis! ¡Así lo veis! ¡Sí! ¡Es un piso de tu mora! ¡Es un mora que te están mirando! ¡Es un mar de 20 minutos! ¡Vamos! 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 ¡Profe, profe! ¿Cuándo vamos a terminar la conferencia? ¿Eh? ¿La conferencia? No, estoy buscando unas láminas y enseguida voy para allá. Bien, espérenme, espérenme. ¡Sí! Voy para allá. ¿Y eso de profe qué es? ¡Ay, espérate! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, las cosas que me han pasado! ¡Ya te contaré! ¡Ya te contaré! ¡Mi aspiro es un regalo, el perdido de diciembre! ¡Ya! ¡Ay, mi hijita, estoy desesperada! ¡Mira! Tengo sed, quiero ir al baño, el médico no aparece. ¡Es terrible esto! Tía, mire, no se preocupe. En lo que el médico aparece, yo le voy a buscar un refresco. Eso es. ¿Tensión? ¿Estable? Eso es. Así es. ¡Chacara! ¡Chacara! ¡Nos metimos en un salón de espéras, señor! ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha metido, señor? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Piensas! ¡Piensas! Piensas! ¡Piensas! ¿Qué haré? Es un año y 186. ¡Piensas! ¡Ay, qué haré! ¡Vamos, muchach gratis! ¡Vamos! ¡Un salón de otra persona, vamos! ¡Vamos! ¡Ese no será Chacón! ¡Nos metimos, amo! ¡Me entendí, amigo! ¿Te voy a hacer como a la gente a la feita cuando van? ¡No! ¡Piensas! ¡Chacara, vamos! ¡Que esto me hagan eso! ¡Que se mejore! ¡Que se mejora, раб! ¡No! ¡Ah, no! ¿Dónde está el chacón? ¡El chacón! Vamos a buscar en esta sala. Si es esa sala, ya no está el chacón, el chacón se puede dar... ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Dalo para abajo! ¡Dalo para abajo tú! ¡Ya! ¡Ven para allá! ¡Ya! ¡Ya! Se queda ahí en un juego. ¿Qué tiempo hacía que yo no jugaba a los escondidos? ¿Se queda? ¿Qué pasa? Prefiero quedarme allá detrás de la base, no quiero a nadie. ¡Ya! ¡Ay! ¡Madre! ¡Estoy matado! Chequera. ¿Qué? Chequera, aquí hay... Aquí hay un cuerpo, aquí hay unas piernas. ¿Sí? Chequera, aquí hay unas personas. Aquí estamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve el chacón, porque el chacón siempre duerme. A lo mejor entramos al cuarto del chacón. Ahí se tapa, ahí se tapa con la sábana. Disculpe, médico. Ok, ok, estoy disculpado. Oye, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ya! ¡Ah! ¡Chacera! ¿Eh? ¡Ese de eso se lo ponen a los fallecidos, chacera! ¡Sas de eso se lo ponen a los fallecidos, chacera! ¡Una, que eran unos dupechos! ¿No es? ¡Ese dupe hace acá, chacera! ¡Que están marchando! ¡Chacera! ¡Ay! ¡Qué siete! ¡Checera! ¡Que nos metimos en la monja, chacera! Me metimos en la monja mirando como hay en nevera para allá. Ay, madre. ¿Y de qué se habla muerto, chiquera? ¿De qué se habla muerto? Mira, se estaba riendo. Por lo menos se murió riendo. ¿Se oíste? ¿De eso? No, porque seguro que no me compraba la televisión. Sí, sí, sí. De los lunes no me parece. De los lunes a las ocho y media, los viejitos. Sí, sí, sí. Así nos va a pasar a nosotros, que de todo el reino con ese programa nos va a pasar así. Te voy a mamar a esos pequeñitos. ¿Eh? ¿Está malo? Bueno, descansa. Vamos a puesta. Deprende, deprende. ¿Qué tal suena? Por ahí viene. Por ahí viene el custodio. Ay, se ha de mal que... Buenas. Buenas. Permiso, por favor. Permiso. No te preocupes. Y los médicos son muy eficientes y seguro que viene el que trae la placa. Tranquila, tranquila. Yo estoy preocupadísima. Oye, ¿y esto cómo llevo aquí? ¿Quién trajo el paciente este para acá? ¿Hubiste a quien hay en el lado? No. ¿No había nadie? Yo no sé, ¿un paciente quiso? ¿Solo? Paciente. Ay, esto no es un cadáver. ¡Pamfilo! ¡Pamfilo, Epifanio! ¿Y cuándo fue que se murió? ¿Cómo no me avisaron? Eh, 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 espérate. Venga, roja, espérate. Pero si este es el médico que me iba a ver las plagas a mí. Ay, te haré tan mal... Señora, señora, su placa, ahora se las traigo, su placa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, se lo robaron de esa parte. Ay, no, 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 no. Ay, mi madre, mi madre, ¿cómo pude ocurrir esto aquí? Se robaron, papáfilo, se robaron, papáfilo, se robaron, papáfilo. Ay, Dios mío. Pero Chiquera está loco, pero ¿cómo Chiquera me va a asustar? Así como si nada me hubiera ido yo por un balcón para abajo con la... Ay, con la camilla esa. Ay, ¿qué va? Pero mi madre, si lo robaron. Menos mal que tengo bastante menudo. ¿Tía? 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 Oye, Atián, sí, yo soy yo, Leopendino. ¿Le avisaste a los vecinos que vinieron para el hospital? Ah, menos mal. Posición anterior. Sí, no, no. Sí, se murió Pánfilo, sí. Pero el problema es que se robaron el cadáver. Así mismo, como tú lo oyes, si yo lo vi con mis propios ojos. Sí, sí, mira, mira. Dile a los vecinos que no venga. Cítame a la gente puesta a mando. Que vengan para el hospital y que traigan toda la técnica. Sí, procede. No digo yo si aparece. Lo siento, Pochacón, pero no lo voy a dar. Me voy para mi casa ya, que si quiere, que no me vaya a ver más nunca en el hospital, pero yo me voy para mi casa ya. No, 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 no. ¿Usted es el próximo para el electro? No, 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 no. Yo estoy aquí pasando ahora es más rato que estoy que el amigo mío chequera que me tiene a borde del infarto. ¿Cómo el infarto? ¿Cómo el infarto? Vamos, 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 tranquilo. ¿Cómo el infarto? ¿Usted es hipertenso? Sí, 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 pero no. Venga, venga conmigo. No, yo me tengo que controlar. No, doctor. Venga, hacerse una prueba. Eso no le va a dover nada. Doctor, que yo estoy bien. ¿Cuál es su nombre? Yo me hago Páfilo, pero yo tengo... No, 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 venga, por favor. Pero señor, lo que viene fue a ver, a visitar un paseo. Mi viejo, escúcheme, eso no le va a doler nada. No, señor. La gente más grande. Señor, yo lo que lo veo aquí. La cosa sencilla, a ver qué se va a contar aquí. ¿Cómo que? Pero, pero... Pero, ¿y qué? Dime, ¿dónde están? No, nada, no he visto nada. ¿Cómo que nada? Sigo por poco los tengo ahorita y se me fueron. Bueno, no han pasado por ninguna cámara. ¿Cómo que no han pasado por ninguna cámara? ¿Tienen que pasar por alguna cámara? No, no he visto nada. ¿Nada? Cualquier cosa me tiras a un móvil. Sí, señor. Ok, nos vemos. Vamos, a ver, esto no le va a doler nada. Yo estoy seguro que usted se ha hecho ya el estrodo. Sí, 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 pero si a mí la doctora de la posta me está llevando el chequeo mío, yo estoy bien, yo tengo todos mis papeles en regla, que yo tengo todo eso ahí bien. No, usted no, acueste, acueste ese regaje, ese. Chequera, 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 chequera. ¿Quién es chequera? ¿Quién es chequera? ¿Eh? ¿Usted está preocupado por el cobro? No, 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 no. Bueno, sí, por el cobro también, la chequera, pero todavía preocupado por el chequera, que es el amigo mío, que bueno, yo no sé ya si es amigo mío. Médico, 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 pero si yo estoy bien, pero yo estoy bien, yo no tengo nada, si yo lo que vine a hacer es una visita, yo... Tranquilo, abuelito, mire, el problema es que la electro y las demás pruebas en el seno, que yo no he enterado, ahora la avisamos su familia, va a quedar aquí ingresadito, tranquilo de ir, tranquilo, 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 tranquilo. Si yo no tenía ni que venir al hospital, esto a mí no me tocaba, esto a mí no me tocaba, ahora por qué me ha pasado en estas cosas, me... Usted verá, usted verá que todo se puede. Usted verá, uy, este... ¿Esta es la cama? Sí, esta es la cama. ¿Venga que no puede ser en esta cama, que está pegada a la ventana, que cojo, mire, y vistas mar y todo? No, 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 hay que sacarme esta ocupada, se tiene un paciente ahí también. Tengo un paciente aquí y le voy a hacer su pillama. Sí, 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 yo lo sigo usted. Sí, sí, venga para acá. Yo lo espero, busqueme pillama, yo lo espero, busqueme pillama, mejor. Esa cama ahí no hay nadie, esa cama ahí lo que... ¡Chacón, chiquera! ¿Qué tú haces, qué, encillo, suelda? ¿Por qué tú no viniste caminando igual que todo el mundo? No digas nada, chicos, ni me digas nada, que tú parece que tengo un problemito en el corazón ahí. Viejo, ¿no te hagas más enfermo que el custodio lo tarda por todo eso? Usted es un loco, me estás imitando, ¿eh? Oye, que no estoy nada, que no me estoy haciendo ningún elefermo, chico, de verdad, que tengo, parece que no. Pero verá que ya tú no hayas que hacer, tú no hayas que hacer para llevarte el protagonismo. Como te gusta, imitarme, gana. Oye, que imitarte, que imitarte, chico, ¿eh? Que imitarte de qué, que te estoy hablando la verdad, que me hicieron un electric, me hicieron una pila de probadoras, me metieron unos aparatos ahí, que tengo ahora un problema ahí, me dejaron ingresado, ¿eh? Si yo lo que venía aquí era verte a ti, hacerte la visita. ¿Ah, sí? Viniste a verme y te dejaron ingresado. No, no, oye, me da gracia, pero no te preocupes, no te preocupes, que entonces, mira, lo que vamos a hacer es, que como a mí me acaban de dar el alta, no te preocupes, mañana yo vengo a verte. Y venimos en horario de visita, como debe entrarse aquí, en horario de visita. Pero le cajeron el alta ya. Ya, me voy, me voy. Quiere decir que hasta... Pero ven acá, quiere decir, chacera, pero quiere decir que todo lo que nosotros hicimos fue por gusto, que a este hombre ya le dieron el alta y yo, ¿por qué vinimos aquí a este hospital? No, tranquilo, no fue por gusto, porque ahora cuando venga yo le enseño cómo entrar, por si es alta, ¿te me entiendes? Ya. No, pero alégrate, alégrate, porque si te coge eso fuera de aquí, ya no sabes. Oye, pero no me... Oye, pero no me... Oye, oye, lo veo. Chequera, chequera, y lo... Mira, chequera, tráeme los calzoncillos que están en la gaveta mía de las tostadas. Sí, sí, pero tengo que lavártelo primero, porque deben estar llenos de moho. Bueno, Yania, que te mejore, mi amor. Voy a llamar viejo ese. Señor, ¿cómo estás? Eh, ¿a qué horas quedan la leche de merienda aquí? La leche la dieron hace media hora. Oye, señor Hernández, que esa mala suerte tengo ya, pa' cómo me he perdido una merienda ya. Médico, médico, yo conté esta pila de cosas que tengo puestas, como puedo ir al baño a orinar. No, mire, no se preocupe por eso. Mira, tiene su favor. Le pusimos esto aquí para que fuera a ir al baño a orinar. ¿Eso? Para que ustedes en vez de ir al baño orinar aquí. Pero eso es un padre. Yo pensé que lo que me habían puesto era café. Yo pensaba que era café para tomar aire. No, no, aquí el de puede. Ay, mi madre. Mire, tiene que estar tranquilo ahora. Trate de descansar un poquito ahora. Sí, sí, tranquilo. Nosotros vamos a hacer otra cosita ahí para que después de seguir haciendo algunas pruebas. Gracias. Ok, trate de descansar. Cierra los ojitos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, tené tranquilo. Ay, Dios mío, me estoy tratando de un sueño. No, no, no hay que ir acondicionado. ¿Qué está bien? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Qué bonito. ¿Eh? Viviendo una dulce vida. Ahora también ingresado. No, no. Desconecta lo que nos jugamos. Oye, no, no. Oye, no, no. No desconecte, no desconecte nada. Oye, oye, que nos vayas a desconectar. Desconectalo, desconectalo. Oye, no, 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 no. Tené tranquilo. Óigame, no, no. Quítese de medio. Óigame, enfermeros, no. Qué paciente que está enfermando. Qué paciente, no. Mire, eso se ha hecho pasar por profesor, por todo se ha hecho pasar. No, no, no. Mire, quítese de medio. Enfermera, enfermera, por favor. Ya, 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 ya todo pasó, ya, ya todo pasó. Oye, ven. Qué fue lo que usted hizo, médico, qué fue lo que usted hizo. Qué clase subió un desmontaje, así mismo echan a perder todos los equipos. Bien, bien, ya, ya, ya termina de montar. Mira, pongo eso un poco de oxígeno. Venga, venga, venga. Venga, venga, señor, venga. Pero y te cuento otra historia, otra historia. Venga, venga, venga.